1st Aid, Primeros Auxilios 1st Aid Kit, Botiquín de Primeros Auxilios 1st Aid Manual, Manual de Primeros Auxilios Medical Emergency Bracelet, Brasalete de Emergencia Médica Inside the Kit, Dentro del Botequín Twizzers, Pinzas Adesivandage, Curita Sterile Pad, Gazas Esterilizadas Sterile Tape, Sinta Esteril Gas, Gaza Hydrogen Peroxide, Agua Oxigenada Antihistamine Cream, Crema Antihistamínica Antibacterial Ointment, Unguento Antibacterial Elastic Vendage, Vendaje Elástico Ice Pack, Bolsa de Hielo Splint, Tablilla Stitches, Puntos Rescue Breathing, Respiración de Boca a Boca CPR, Cardiopulmonary Resuscitation RCP, Resucitación Cardiopulmonar Heimlich Manoeuvre, Maniobra de Heimlich